¡Hola! Soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 17 del ciclo Ordinario Virtual 2018-2. Rápidamente nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice, la Revolución Cubana tuvo un fuerte impacto sobre la política en la región americana. Ante ello, Estados Unidos tomó como medida, entre otras, la creación de un programa llamado Alianza para el Progreso, con el objetivo de... Muy bien, estamos frente a los programas implementados por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que todos estos son para reactivar las economías del mundo, ¿no? Tenemos el Plan Marshall, el Plan Dash, y también tenemos Alianza para el Progreso. En el caso del Plan Marshall, recuerda que es el plan económico planteado por Estados Unidos, que buscaba la reactivación económica de los países de Europa Occidental, ¿no? Incluyendo Francia. Luego tienes el Plan Dash, que se implantaría en Japón y buscaría la industrialización de este país de Oriente. Y finalmente Alianza para el Progreso, que buscaba establecer reformas de tipo urgentes para frenar las revoluciones radicales que estaban comenzando a aparecer en América del Sur. Recuerda, con influencia, obviamente, el comunismo, la aparición, por ejemplo, de elementos como las nuevas guerrillas del año 63, por ejemplo, en el caso del Perú, el MIRC, en el caso de Argentina también las sublevenciones comunistas y socialistas, y en el caso, lo mismo, de Bolivia por el mismo tenor. Entonces, lo que buscaba Alianza para el Progreso era financiar un sistema que terminara con esas revoluciones radicales que afectaban el buen funcionamiento y, por supuesto, la difusión del capitalismo en toda América. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 2 dice ¿Los planes quinquenales aplicados por la revolución comunista china no tuvieron el impacto deseado por el gobierno y si a ello le sumamos las críticas contra el régimen por los sectores de oposición y el escenario? Muy bien, estamos hablando de los planes quinquenales. Entonces, recuerda que son planes de industrialización en donde China no logra tener los resultados que tenía. ¿Por qué? Porque la industrialización de China va a estar dividida en dos espacios diferentes. Una, la China que está lejos de las zonas productoras y también los espacios que están cerca de los puertos. Entonces, tenemos una China interna que es industrial y una China portuaria que es la comercial. Por eso es que, como no estaban ancladas, estas dos no se podía dar, digamos, la industrialización deseada. No se podía tener el objetivo deseado. Pero, ante esto, ante la imposibilidad de conectar estos dos espacios, es que Mao Zedong busca la represión de las fuerzas opositoras y el intento de la afirmación de las ideas comunistas mediante la revolución cultural. ¿Por qué? Porque esta desunión económica que tiene China tiene una sola salvación y esa sola salvación es la unión cultural completa de China para verse como un solo bloque y evitar su fragmentación ante el avance capitalista de este periodo y sobre todo de este lado del mundo. Por eso es que tu clave es la letra D. Pregunta número 3 dice, entre los factores que aceleraron la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en la década de los 80, tenemos. Ítem número 1 dice, la presión diplomática norteamericana como la doctrina de Reagan. Es cierto, el presidente Ronald Reagan promovió un fuerte respaldo a los movimientos anticomunistas en diferentes regiones de influencia de la Unión Soviética, porque tú recuerda que es una lucha, estamos en los 80, estamos en la Guerra Fría, es una lucha por ver quién influencia más un espacio territorial. Y obviamente Estados Unidos quiere evitar el avance de la Unión Soviética y es por eso que comienza a respaldar estos movimientos anticomunistas, ¿no? Era incuestionable que se hiciera esto desde el lado de los capitalistas y por supuesto también se busca que el modelo neoliberal esté muy afianzado sobre todo en Europa del Este, ¿no es cierto? Que era el punto más flaco, digamos, del capitalismo dentro de Europa. Hay que entonces darse cuenta que los soviéticos estaban orillados a una postura aliada de todas maneras porque era lo único que les quedaba ya que las comunidades anticapitalistas buscaban ponerlos contra la pared, buscaban arrinconarlos, ¿bien? Luego tienes el ítem número 2 que dice, la crisis del modelo económico neoliberal de Oriente. Esto es falso. Recuerda que el sistema neoliberal de Oriente no entra en crisis para este momento, simplemente se ha transformado. Dice, retórica nacionalista de diversas naciones dentro de la Unión Soviética. Eso es cierto. Mira, siempre se creyó que la Unión Soviética era como un solo bloque y que por eso es que estaba luchando contra los Estados Unidos y que obtendrían la posibilidad de ganar. Pero nos vamos a dar cuenta que durante el paso de la Guerra Fría no se ve a la Unión Soviética como un espacio unificado, sino más bien como una conglomeración de pequeñas naciones que cada vez estaban siendo más independientes. Una prueba de ello son, por ejemplo, las Olimpiadas en las que participa Nadia Comaneci, una de las gimnasas más importantes de la Unión Soviética, en la que se deja ver por completo una entrevista hacia la gimnasta y ella hace notar, por ejemplo, que su relación con la Unión Soviética no era tan cercana como se creía y que ella no se creía parte de la Unión Soviética, sino que básicamente estaban las competidoras búlgaras y otras que pertenecían a la Unión Soviética, pero que no formaban parte del círculo del poder de este, ¿no? Y luego tienes la número cuatro que dice, la victoria chechena en su lucha por la independencia. Eso es falso. Recuerda que no tiene intervención directa en la desintegración de la Unión Soviética. Por eso tu clave es la letra A. Uno y tres. Pregunta número cuatro dice, entre 1945 y 1991, el mundo se encontró polarizado en un conflicto sin enfrentamiento bélico entre las superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética. Su lucha generó disputas antagónicas entre grupos beligerantes, procapitalistas y procomunistas alrededor del mundo, pero tras la desintegración de la Unión Soviética, esto decayó dando paso al nuevo orden mundial, caracterizado por... Bueno, tú sabes que después de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que básicamente es un enfrentamiento tanto económico como ideológico, porque estamos hablando de que Estados Unidos proclama a voz en cuello el capitalismo y que la Unión Soviética proclama a voz en cuello el comunismo, ambos están buscando, como ya te lo decía en la pregunta anterior, ambos están buscando tener influencia en diferentes partes del mundo. Quien tenga más influencia en diferentes partes del mundo va a ser el que gane el dominio del mundo. Bueno, esta disputa termina con la desintegración de la Unión Soviética después de la caída del Muro de Berlín y la reintegración alemana o la reunificación alemana en un solo territorio. Esto provoca entonces que Estados Unidos sea el amo y señor de todo el espacio, por lo tanto empieza un proceso que tú conoces como globalización. La globalización tiene una característica principal y es que predomina el modelo neoliberal. Hemos hablado ya del modelo neoliberal que es el que aparece después del crack del 29 porque se han roto las bases de la ideología de Adam Smith que era el liberalismo, ¿no es cierto? Ahora, después del crack del 29 estamos frente al neoliberalismo y este va a ser el que predomine en todo el espacio mundial hasta nuestros días. Siempre me preguntan, profesora, ¿está pronto caer el capitalismo? ¿Ya murió el capitalismo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, efectivamente estás dentro de un sistema llamado globalización en donde el capitalismo es lo que predomina, pero que poco a poco está perdiendo sus bases, sus formas, ¿no es cierto? Y que dentro de muy poco seguramente veremos el ocaso de este espacio, ¿no? Además, también Estados Unidos se ha debilitado un poco, ha debilitado el capitalismo, ¿por qué? Porque en su afán de influenciar otros espacios ha tenido que dejar o ha tenido que permitir que existan variantes del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos países que no son abiertamente neoliberales, pero que tienen algunas características. Estados Unidos los considera parte de su bloque, pero no necesariamente convergen con todos los elementos que propone el neoliberalismo en la actualidad. Por eso tu clave es la letra D, el predominio del modelo neoliberal, aunque con algunas variantes. Como todos nuestros capítulos, eso ha sido todo por esta semana. No olvides que este es nuestro último capítulo de Historia Universal. Nos vemos la próxima semana. Chao.